¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Travesiando, o como yo preferiría llamarlo, antojos. Antojos o Travesiando Comestible. En este video les mostraré cómo preparar pepino estilo salvadoreño. Así que rápidamente comenzaremos con el video y les voy a mostrar unos accesorios. Bueno, para preparar este riquísimo pepino utilizaremos un guacal como este, una tablita como esta, un cuchillo como este, desde luego el pelador del video de la purga look inspirado. Este definitivamente es imprescindible ya que si no tienen uno de estos les va a costar muchísimo pelar los pepinos o cualquier otra fruta que ustedes quieran probar en casa. Así que si no lo tienen, les recomiendo que consigan uno. También necesitaremos bolsas para meter nuestro pepino, porque recuerden que en El Salvador el pepino se mete en bolsa. Finalmente, una cucharita que utilizaré para agarrar un ingrediente que ya les mostraré en la parte de ingredientes. Ahora vamos con los ingredientes. Necesitaremos sal yodada de mar o de cualquier sal que ustedes tengan en casa. Limones. También utilizaremos chile, aunque este es, diría yo, un poco opcional ya que, seamos sinceros, a los salvadoreños no nos gusta mucho chile. Y si pueden ver, esta botella está casi nueva, porque en casa nadie come chile. Pero al pepino estilo salvadoreño definitivamente se le pone algo de chile. Y algo que tenía ganas de ponerle, pero que estaba totalmente, 100% seguro que no tenía en casa. Pero escaroleando por ahí me encontré esto, que es un ingrediente secreto. Yo creo que me lo estaban escondiendo para que no me lo terminara, pero ¿sabes qué? ¡Me lo voy a terminar! Así que cuando lo aplique les voy a decir que es, aunque estoy seguro que los salvadoreños que están viendo este video ya saben que es. Y el ingrediente estrella, los pepinos. Bueno, ahora que ya saben los ingredientes y los accesorios que vamos a necesitar para este traveseando comestible, vamos con el procedimiento. Ok amigos, lo primero que voy a hacer es lavar estos pepinos, le voy a poner un poco de jabón y los voy a lavar. ¡Suscríbete al canal! Cuando estén súper mega limpios, vamos a ir con la parte 2 que es pelarlos. Lo primero que voy a hacer es cortarle esta parte de acá del tronco. Porque cuenta la leyenda que si no le cortas esto y no le haces así al pepino para sacarle la leche, entonces toda esta parte del pepino está amargo, como la más amarga de las amarguras. Entonces si tú le haces esto, ya como que le drenas toda esa amargura, ¿no? Y ya queda riquísimo el pepino. Así que lo que voy a hacer es cortarle esta parte a los pepinos. Hecho esto, voy a comenzar a pelarlo con el pelador de la purga. Bueno, si no han visto ese video de la purga look inspirado, definitivamente vayan a verlo y me dicen que les parece ese video. Se los agradecería muchísimo. Así que como pueden ver, está súper fácil pelar este pepino con un pelador. Si ustedes no tienen en casa pelador, definitivamente consíganse uno porque les va a facilitar muchísimo la vida en el momento que ustedes estén pelando cualquier fruta que quieran. Ok amigos, he terminado de pelar los pepinos. Como pueden ver, están aquí en este guacal. Bueno, a ese le falta un poquito ahí. Pero bueno, aquí están las cáscaras. Como pueden ver, al final han sido dos guacales los que he utilizado. Uno para pelarlo y otro para poner todo. Ahora voy a lavar los limones. Y listo, ahora viene el momento más emocionante que es el montaje o la preparación. Ok amigos, tengo aquí los pepinos y los limones lavados. Ahora los voy a partir y para eso utilizaré esta tablita. Hay dos maneras en la cual podemos hacerlo. La primera es a lo largo y la otra es en rodajas. Ok, si lo quieren hacer a lo largo, lo único que tienen que hacer es poner el pepino en la tabla y partirlo por la mitad. Pueden hacerlo parado, con mucho cuidado para no cortarnos. Justo así. La idea es hacer trozos que no nos cueste mucho masticar. Lo ven, lo partimos por la mitad y luego ahí vamos haciendo los pedacitos más pequeños. Muy importante, si ustedes sienten que agarrarlo así es muy peligroso o que se pueden cortar, no importa. Lo ponen en la tabla, cortan la mitad y así lo van partiendo por pedacitos. Y la otra forma de rodajas es la que todo el mundo conoce que es esta. Se lo van partiendo por pedacitos en rodajas. Ok amigos, ya tengo picado todo el pepino. Ven el montón que se me ha hecho. Ahora voy a proceder a meterlo en las bolsas. Ok, la bolsa que yo tengo es esta. Necesitaba una de una libra, pero me han dado esta de dos que parece como de cuatro. Sin embargo, está bien porque entre más grande sea, pues puedo meterle más pepino y puedo gozar más. Así que comenzaré a meterlo. Así. ¿Lo ven? También voy a poner unos en rodajas. Así. Y pues ya está, diría yo. Voy a hacer otra bolsa más para producción. Les digo, si es una inmensidad de bolsa. Por Dios. Ok, he hecho estas dos bolsototonotas. Y todavía me ha sobrado este montón de pepino. Lo voy a guardar para después. Ahora voy a agregarle sal. Sal al gusto. Un poquitito por ahí. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Sal, sal. No quiere salir la sal. Voy a ponerle con muchísimo cuidado chile. Le voy a ponerle unas cuantas gotas. Porque déjenme decirles que este chile está súper picante. Así que... Lo ven. Ahora partiré el limón. Y se lo voy a aplicar. Uuuh. Uuuh. Voy a agarrar una cucharadita. Y... Vamos para adentro. Ok, este ingrediente secreto para los que no sepan. O para los que ya saben. Es... Alguashte. Yo estoy seguro que ustedes ya lo sabían. Y para las personas que están viendo este video y no son de El Salvador. Este polvito de alguashte se obtiene cuando se muele la semilla de ayote. Bueno, si ustedes no saben qué es ayote. Diría que es la semilla de calabaza, ¿no? Cuando ustedes muelen la semilla de calabaza. Pues obtienen el alguashte. Y esto es súper rico. Es delicioso cuando se lo aplican a los frijoles. También pueden ponerle a los mangos. Es súper rico. Y ahora pues yo que le estoy poniendo al pepino. Ahí está el ingrediente secreto sorpresa que no sabía que tenía. Y es alguashte. Ahora esto lo voy a menear muy bien. Y ya está listo para degustarse. Ok, tengo aquí ya el pepino preparado. Acepto que se ve un poco extraño, capezoso, pero es el alguashte. Ok, ahora vamos a la degustación. Ok, tengo aquí el pedazo. Como ven, con muchísimo alguashte. Y vamos a probarlo. Está riquísimo. Le voy a dar un pedacito a mi asistenta que la tengo justo acá. Ok, toma. Agárralo. Y prueba. ¿Qué te parece? ¿Está rico? Bueno, ella no conoce muchísimo el sabor del alguashte, pero definicionalmente está buenísimo. Ok, esta bolsa va a ser para producción que está ahí atrás con la cámara. Ella va a prepararlo a su gusto. Y bueno, este ha sido nuestro video del pepino. Bueno amigos, como vieron, ha estado riquísimo este traveseando. Espero que se les haya antojado y que decidan hacerlo en su casa. Y por supuesto, no olviden el C de este video. Si ustedes se preguntan qué es el C de este video, la S es por satisfacción. En este video es satisfecho por fin ese antojo que tenía por comer pepino. Y con un poco de suerte, ustedes también satisfacieron su antojo. La E es porque este video pretende entretenernos un poco. Y la I es por inspiración o por inspirarlos. Que como ustedes saben, la idea es que ustedes intenten eso en casa. Que tengan esa inspiración para hacerlo en casa. O bien para hacerlo en alguna fiesta o ya sea para vender. ¿Por qué no? Así que sin mucho más que decir, ya saben lo que pueden hacer con este video. Si les ha gustado, que es darle un mega like, comentar, favoritos y compartir. Pueden decirme en los comentarios qué les ha parecido. Pueden suscribirse si todavía no lo están. Recordando siempre darle click a la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos que voy a subir en este canal. Así que sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.